Información muy importante del ámbito económico y por eso tenemos en línea a nuestro amigo y compañero Marcelo Bonelli. Hola Marce. ¿Qué haces Marcelo? ¿Cómo estás? Sí, realmente es muy importante. El gobierno va a establecer un férreo control de cambios a partir del día de mañana. Un control de cambios que va a ser muy importante para los grandes operadores, para las empresas, para los exportadores, para los importadores. Y va a ser también extensivo a las personas, a los ahorristas, pero con menor magnitud. Entre otras, las medidas que se va a establecer es un límite de compra mensual para el ahorro que va a ser de 10.000 dólares por mes. Además, va a haber restricciones a la compra de dólares para turismo. Como aún todavía no se sabe la precisión de esta medida, teniendo en cuenta que hay un decreto del gobierno nacional que autoriza al Banco Central de la República Argentina, en el plazo del día de hoy, de mañana, antes de las 10 de la mañana, a establecer todos los parámetros y decisiones. También, Marcelo, es importante, los bancos mañana van a estar abiertos entre las 10 y las 17 horas. Es decir, van a abrir dos horas más, básicamente, para dar la señal de que los bancos tienen los dólares, que la gente, si quiere retirarlo, no tiene problema de abastecerlo. Igualmente, la medida es una medida extrema, va en contramarcha, obviamente, de todo lo que proponó el gobierno de Cambiemos, lo que hizo en los primeros, en el primer año, en los primeros meses de su gestión. Pero está claro que refleja la magnitud de la crisis, que es una medida realista, que estaban pidiendo todos los agentes económicos frente a la caída de las reservas, frente a la demanda de dólares por parte de la gente. Así que, te reitero, Marcelo, podemos ir ampliando a lo largo de la programación, este día tan especial con el Superclásico, pero bueno, una medida muy fuerte. El gobierno dispone un control de cambios a partir de mañana. Los anuncios se van a hacer mañana a las 9 de la mañana, en una conferencia conjunta del ministro Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, y los Andleris, los bancos operan, digamos, abren con normalidad, pero las restricciones entran muy fuertes y estrictas para los grandes agentes económicos. Por ejemplo, se va a establecer que los que exportan tienen que ingresar las divisas, digamos, en efectivo antes de fin de año. O sea, hasta ahora podían dejarlas en el exterior todo el tiempo que quisieran. Y un cupo para la compra de divisas para los minoristas, para atesoramiento de 10.000 dólares por mes.